Domina, volvemos ahí en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Está José Octavio Bordón ya con nosotros. Bordón, ¿cómo le va? Está por el vino, un gusto. Reencontrarnos. Sí, definitivamente, hace mucho tiempo. ¿No vino nunca, no? ¿A esta casa? No, es la primera vez. Es la primera vez que vengo a esta casa nueva. Gracias por eso. Estuve en los estudios cuando estaban al lado del diario, ahí en Vicente López, cuando transmitían desde la sala. Bueno, primer pregunta del millón. Usted fue embajador cuántos años en Estados Unidos? Sí, cuatro años en Estados Unidos y cuatro años en Chile. Chile y Estados Unidos. ¿Hay, para la mirada geopolítica norteamericana, algo distinto respecto a la Argentina de lo que había cuando usted era embajador a propósito del avance chino y eso eventualmente en la debilidad argentina puede ser un beneficio? Y por otra parte, ¿qué implica eso, digamos? Empecemos por lo macro y después vayamos a lo micro. ¿Es cierto eso o es un mito? Es una buena pregunta. Estamos hablando que yo estuve como embajador entre el 2003 y el 2007, gobierno de Bush todavía, de George W. Correcto. Y ciertamente en ese momento las tensiones entre los Estados Unidos y China no tenían el volumen que han adquirido en los últimos años. O sea que ciertamente el panorama es muy diferente. En segundo lugar, todavía no habíamos terminado de sufrir, aunque ya estaban presentes, de sufrir no lo digo en el sentido negativo, sino de la velocidad de los cambios tecnológicos que estábamos viviendo. O sea, hace un año inteligencia artificial era un tema que estaban los expertos. Hoy cualquier persona, hasta en el colectivo yo escucho que están hablando de inteligencia artificial. O sea, ha habido un cambio muy profundo. Segundo, yo defino que aquel mundo todavía, aunque no era hegemónico, lo que uno podría denominar la Pax Americana, esto es la supremacía después de la caída del muro de Berlín, que tenían los Estados Unidos, ya no existe. Y hoy podríamos definir que el mundo es un bipolarismo conflictivo, pero no hegemónico. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que hay dos grandes potencias, una que viene creciendo, otra no creo que esté decayendo espectacular, obviamente, pero ya no es hegemónica y hay una competencia. China y Estados Unidos. Y Estados Unidos. En segundo lugar, por más que hay países que están más cerca de uno u otro, no son exactamente eso. Rusia, a pesar de la situación actual, no es exactamente su interés y la relación con China, no es absolutamente un alineamiento, llamémosle, lineal. Tampoco Europa, que está tan cerca de Estados Unidos, pero que con Trump había alguna discusión, una serie de temas, sí, está mucho más cerca, pero tampoco es exactamente. Turquía es un país muy importante, miembro de la OTAN, pero no miembro de la Unión Europea, además tiene una serie de relaciones y diversidades de relación que usted no le puede decir, está con China, está con Estados Unidos, tampoco practica un tercerismo de conducir a nadie. De hecho, Erdogan en algún momento amagó con la idea de terciar en la paz entre Ucrania y finalmente, o mejor dicho, entre Ucrania y Rusia, pero con la intermediación de China y no prosperó. Lo mismo India, va a ser el país con mayor cantidad de habitantes, es una democracia muy grande, con todas sus dificultades, con grandes desarrollos tecnológicos, siempre ha tenido una desconfianza y una situación con China de desconfianza, lo mismo con Pakistán, que viene desde la época de la independencia, ha tenido una relación histórica con Rusia en una época, sobre todo en el tema de armamentos, que no cambió totalmente, pero es parte también del Quad, con Estados Unidos, con Japón y con Australia. Entonces, Japón, las principales economías. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de pensar nuestra relación internacional y lo que pasa hoy con esta nueva situación, no hay que pensar que estamos en la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Primero, China es ya económica y financieramente mucho más importante que lo que era la Unión Soviética. Rusia sigue siendo una gran potencia militar. O sea, que es una situación distinta. Es una situación económica y menos política. No es tampoco un país pequeño. Por supuesto. Pero es un jugador importante, es uno de los jugadores que uno los puede colocar en ese lugar de que no es hegemónico esto, lo cual no quiere decir que no sean las dos las principales. Hay regiones como la nuestra, y no hablo solamente de Latinoamérica en general, hablo del cono sur. Tenemos una realidad que no estamos llevando adelante, sobre todo con la tensión nuclear que se ha generado a partir de este conflicto tras la invasión de Rusia a Ucrania, que es que somos la zona más desnuclearizada en términos militares del mundo, a partir de la cosa más importante que hizo la Argentina en términos internacionales con sus vecinos que volvimos a la democracia hasta acá. Desactivamos totalmente, quedan temas menores, los conflictos territoriales de 5.000 kilómetros con Chile, el Tratado de Paz y Amistad, y todo lo que vino después, gran actuación del presidente Alfonsín con coraje, desde la oposición en ese momento lo acompañamos, y después terminar con un siglo de desconfianza estratégica con Brasil, los únicos dos países, Argentina el más avanzado en ese sentido, en el control total de toda la tecnología nuclear y el acuerdo que hicimos, también en ese momento, Sarney, Alfonsín, que lo continuaron los siguientes gobiernos con mucha fuerza Menem, yo competí con el 95, pero hay que reconocer que en eso hubo una continuidad muy seria y muy responsable del gobierno de Alfonsín con el gobierno de Menem en estos temas fundamentales. Entonces, esto es un gran capital. Entonces, todo este mundo, y termino con esto, a la hora de mirar los de Argentina también tenemos que ver nuestros vecinos estratégicos, nuestro vecindario, nuestro vecindario son los tres países del Mercosur con nosotros, es Bolivia, es Chile, el que yo digo es nuestro vecino histórico que es Perú. No importa Colombia, no importa Ecuador, no importa Venezuela, por supuesto. México no es parte de la comunidad cultural de la América Latina, por supuesto. Pero este es nuestro vecindario. Fíjese, el presidente norteamericano, Biden, lo primero que hizo no fue hablar con sus principales aliados, o quizás sí, habló con Canadá y con México, aunque estaba hablo en México. Después, claramente, habló con Japón, con el Reino Unido. O sea, primero los vecinos con los que tienen el régimen de libre... Nosotros ahí está, este es un tema fundamental, más allá de quién está en el gobierno. Obviamente, si tenemos presidentes, no importa si de centro izquierdo o centro derecha, que son razonables, que piensan más en el largo plazo que en el juego pequeño, es mejor que si los presidentes no se llevan bien. Pero hay que pensar en esto, y desde aquí entender cómo nos relacionamos con el mundo, porque no hay un espacio para decir, hago un alineamiento absoluto y total aquí, hago un total allá. Tampoco vamos a dirigir y construir una tercera ubicación en este mundo, porque este mundo es distinto al de los años 40 y 50. Este es el punto central, un poco largo, pero a tu pregunta merecía, creo, esta respuesta. O sea que, digamos, tenemos ahí donde tallar, tenemos un atributo, pero definitivamente tenemos que hacer cosas, ¿no? ¿No? Quiero decir, porque en este contexto macroeconómico, todo se torna nimio frente a la idea de que nos puedan ayudar. El primero que tiene que poder querer ayudarse es el argentino, ¿no es cierto? Absolutamente. El principal problema que tenemos hoy, yo estaba escuchando el tema de los alquileres, podría estar escuchando el tema de los alimentos, de la salud, de la educación y de la economía en general, es que tenemos una crisis de falta de confianza. En nuestro país, en la dirigencia, básicamente más en la política que en nosotras, pero es generalizado. Esto ocurre bastante en el mundo también, pero en nuestro caso es muy serio. Y a nivel internacional, no solamente es que no le creen por lo que está haciendo el gobierno actual, le creen poco, pero el problema es que llevamos tantos desencuentros que también nos están creyendo un poco a nosotros, y ahí hay como una esquizofrenia en el mundo. Dicen, cuando vienen, dicen, ¿qué país? Hoy lo escuchaba al presidente de la Cámara de la Asamblea de Vietnam, y si hubiera estado un visitante de Estados Unidos o Europa, diría algo parecido. O sea, ¿qué país que te recibe bien? Habló de lo que es la Argentina, sus riquezas naturales, sus paisajes, sus capacidades, el fútbol. O sea, no es un país irrelevante en la región, pero al mismo tiempo no entienden por qué vivimos hace por lo menos 50 años, digo yo, desde el 75 para acá, con lo peor de todo, que fue la dictadura militar, que fue la peor de todas, no solamente en lo sanguinario y en la destrucción de los mínimos derechos humanos, sino también que dejó como ninguna otra dictadura la región, destruida la economía y la red social de la Argentina. Crisis que ya había empezado en el 75, después de la muerte de Perón, y después de un siglo donde con avances, retrocesos, algunas situaciones democráticas dolorosas, pero nos habíamos convertido en un siglo, desde Sarmiento hasta el 74 con Perón, con el radicalismo en el medio, con Frondizi, con todo lo que fuera Argentina, con la voluntad democrática de ir, y aunque asumió solo con el 25% de los votos, éramos sin duda el país número uno en la situación económica, en la situación social, en el empleo, en la tecnología, en toda la región. Era a donde venían los europeos, como mi padre, en la década del 50, posguerra, etc., a hacerse la América, a buscar un destino mejor. Ahora, lo que tenemos son muchos chicos que se van a los 20, 21, 22, a buscar ese futuro otro país, en un mundo que, por cierto, es mucho más cosmopolita, son ciudadanos del mundo, nuestros hijos, no tanto de un país o de un territorio, pero es bastante sintomático, que se nos vayan los recursos, el valor, como que ha invertido la ecuación. Y en la región tampoco siquiera aparecemos liderando muchos segmentos de los cuales liberábamos en otros tiempos, la educación, sin ir más lejos, y los cinco premios Nobel nos quedan cada vez más atrás en el tiempo. Hay un disvalor en todo. Fíjate que los tres premios Nobel de ciencia, que son los tres que tenemos, después tenemos los de La Paz, han sido en las ciencias, no del pasado, en las ciencias que basaron el cambio tecnológico de la sociedad que hoy estamos viviendo. O sea, no eran de casualidad en algo del pasado, eran en temas que ya estaban adelantados en el tiempo. Y sobre lo último que decía es muy importante, en este momento, como todavía hay una red social que contiene, aunque contiene para seguir manteniéndonos en la marginalidad, porque en una sociedad no crece, sino es a través del empleo, de la educación. Entonces, se nos están yendo, a diferencia de otras épocas con otras crisis, los más calificados. Tanto en los técnicos, si quieres, laborales, como en los profesionales, como en los empresarios nuevos y dinámicos. Si siguen teniendo su empresa acá, seguramente tienen su empresa. Pero viven en el exterior. Pero además, van internacionalizándose, que eso no es malo, es bueno, un país que sus grandes empresas... Pero ya no eligen la nacional para decidir. Finalmente se desnacionaliza, ¿verdad? Pero el problema es que la base central, el corazón, deja de estar lentamente acá. Acá mantienen lo que tenían, pero crecen básicamente en otros lados. Lo que es bueno es ir creciendo... Manteniendo el corazón acá. Manteniendo el corazón acá. Y esto no es porque no quieran vivir acá, les gusta más vivir en la Argentina que en otros lugares. Es un problema de, por esta inestabilidad y falta de regla de juego, este gobierno ha cometido muchos errores, pero cuidado, vivir echándonos la culpa. El déjabú. Yo estuve leyendo varios libros que hablan de los finales de los distintos gobiernos que hemos tenido. En algunas cosas son distintas. Algunos han sido más violentos, otros han sido más pacíficos, algunos han sido de mejor calidad democrática, otros menores. Algunos han explotado rápido, otros han logrado sostener. Pero al final, el final parece un déjabú. Entonces no llegó la hora de preguntarnos qué tenemos que hacer en lugar de ir echándonos la culpa. Lo cual no quiere decir que no haya culpables más graves. ¿Pero usted cree que estamos en el final de un ciclo? Y yo creo que deberíamos estar. ¿Sabes por qué? Porque esta idea de que se toca a fondo. Un amigo mío empresario, hace muchos años, él tenía una visión más realista que la mía, que estaba con todo el impulso de la democracia y los temas. Me dijo, Pilo, eso de que uno... Sabes que es mi sobrenombre ese, ¿no? Sí. Sabes que esa idea de que uno toca a fondo y como si estuviera en una pileta, ¿no? No es cierto. Hay países que han estado miles de años yendo para abajo y tenemos efectos más cercanos, ¿no? La España, desde que tuvo la crisis colonial hasta que con el regreso a la democracia, Suárez, Felipe González, ese gran líder, que cambiaron la relación, vivieron una decadencia de un siglo y medio. Así que no digo que nosotros tengamos que vivirla, pero no es cuestión de jugar. Sí quiero que tiene que haber un cambio de ciclo que no solamente es un cambio de coalición parlamentaria. Te quisiera decir esto. Uno de los problemas que vamos a tener y que está viviendo Latinoamérica es que tenemos gobiernos de minoría. El próximo gobierno que de un sector del oficialismo gane alguna de las oposiciones va a ser un gobierno de minoría. ¿Qué significa? Que las coaliciones electorales, en primera o segunda vuelta, exitosas que hemos tenido, tienen que prepararse, no el día que llegan a la casa de gobierno, ya antes, para hacer una coalición de gobierno exitosa. ¿Para qué? Para teniendo coherencia interna. En esto miro al Chile que conocí de cerca, trabajando para que volviera la democracia con la concertación. Después tuvieron sus problemas, pero después de mejorar el país de 20 años, como eran coherentes, siendo más distintos que lo que somos nosotros y con más enfrentamientos en el pasado que los que tenemos nosotros, como ellos eran coherentes, pero no eran hegemónicos, pudieron negociar con otros sectores sociales que no los acompañaban y con otros sectores políticos y parlamentarios que no los acompañaban, no con todos, pero con los que eran más razonables y pudieron construir una estabilidad que se mantuvo hasta con el cambio de signo político con el primer gobierno de Piñera, que fue el primer gobierno de la centro-derecha después de cuatro gobiernos de la centro-izquierda. Si no miramos ese modelo, no es que tengamos que hacer como Chile o de alguna manera Uruguay, que tiene alternancias. O Brasil, si se quiere, entre Fernando Enrique Cardoso, Lula y compañía. No fue lo último con Bolsonaro. Entonces, si nosotros no nos preparamos para eso, vamos a fracasar como han fracasado. La coalición del 99, la coalición... No fracasaron todas iguales. La del 2015 y esta que tenemos ahora. Lo último. ¿Cómo se hace para la transición de ocho meses en el contexto en el que está la dinámica y la inercia política y económica más social de la Argentina? Igual que para gobernar, el que va a venir a gobernar. Primero, el sentido de patria, que no es una palabra vacía, sino de responsabilidad. Como la que tiene un empresario responsable en su empresa, una madre de familia en su casa. Con esta casa grande, donde vivimos casi 50 millones de argentinos. Quiere decir que el gobierno, ahora que ya decidieron sus dos principales figuras, que no van a participar, gesto de realismo finalmente. No vea Cristina en ningún caso también. Bueno, si bien o no, yo digo lo que dijeron. Yo no puedo especular eso, por eso especulación. Dedicarse en serio, no digo que no hicieran nada, solamente a gobernar. A tratar de llegar bien. Y que después las fuerzas partidarias de la coalición, juntas o separadas. ¿Este ve eso hoy? No, eso es lo que tienen que hacer. Y segundo, la oposición, no estar todos los días solamente especulando con la crisis y los errores del que gobierna, sino pensando en qué temas si el gobierno cambia los tiene que apoyar aunque tenga alguna duda electoral. Y segundo, mostrar que están preparados para gobernar de manera distinta. Y el que se quiera poner el saco, que se lo ponga. Es fácil hablar porque yo he sido muchas veces el protagonista. Pero mira, alguna vez pensé, ¿por qué me fue tan bien como la gente recuerda como gobernador? Me preparé cuatro años y dialogué con todos los sectores y colaboré con el gobierno del otro partido durante sus cuatro años. Y colaboré con el presidente del otro partido. Claro, ¿cómo le íbamos a colaborar para reconstituir la democracia, la autoridad del poder civil sobre lo que habían sido las Fuerzas Armadas, que gracias a Dios no son las que tenemos hoy, y para recuperar nuestra presencia internacional? Pero además, trabajé cuatro años. Llegué a la casa de gobierno, no goberné solamente con mis amigos y aunque tuve tres años con minoría legislativa, pude sacar cosas muy importantes que se mantuvieron en alguna de ellas 20 años. Cuando fui candidato en el 95, que lo hicimos con el mismo entusiasmo, inclusive en la interna le hicimos que el que ganaba iba de presidente es el que perdía de vice. No había mandatorias en esa época, obligatorias las PASO, sino que fue una decisión nuestra. Pero la verdad que tuvimos tan poco tiempo que yo, a veces cuando la gente me cruza y me dice ahora, ah, si usted hubiera sido presidente, ¿cómo hubiera cambiado esto? Sé que hubiera tenido una actitud distinta, pero hubiera podido gobernar bien viendo lo que le pasaron a nuestras coaliciones después, no porque tuviéramos diferencias personales, sino porque la diferencia que yo encuentro cuando fui a candidato a gobernador, no es que yo era mejor ni peor, sino que en aquella época me preparé cuatro años y acá estuvimos tres, cuatro meses armando la campaña, viendo cómo hacíamos. El gordón chacho del 95 frente al Mene. Yo no sé si aunque pusiéramos toda la buena voluntad y creo que los dos la pusimos, si hubiéramos podido gobernar bien. Entonces lo que yo digo de mi experiencia exitosa, entre comillas, y de mi experiencia fallida, también entre comillas, porque perder una elección con 30% de los votos en democracia no es un desastre. Hoy cotiza en bolsa y de un economista. Pero sí lo que saco como conclusión, por favor, humildad, sentido de grandeza y seriedad. No anunciar cosas. Hay anuncios que se hacen hoy que por ahí ayudan a aumentar los votos, pero quienes los dicen o no saben de lo que están hablando o están mintiendo. Y si uno mienta, no puede gobernar después, porque este es un país con muchas más demandas que posibilidades en el corto plazo y solamente la sociedad se ha enfermado de desconfianza y solamente la ejemplaridad de la dirigencia, empezando por la política, porque es la que eligen para que conduzca al conjunto. Pero todo lo demás, la sindical, la empresaria, la gente como yo que está en una ONG hoy, como es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, por favor, humildad, coraje, seriedad y sentido de que estamos en peligro, no es un chiste. Mejor cierre imposible, hasta la próxima. Gracias, Paulino, gracias. Vamos a la pausa. Ya volvemos.